La gobernadora morenista de Campeche, la polémica Laida Sanzores, siempre dice que sigue los principios de austeridad de la 4T, critica los privilegios de los políticos de antes, pero vea lo que sucedió ayer. Fue a una reunión de gobernadores del sureste con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. El encuentro fue en Cancún. ¿Y qué cree? Para regresar a Campeche no usó el Tren Maya. El tren que tanto promovió el presidente López Obrador y sus gobernadores como la mejor opción de transporte en el sureste. ¿Sabe qué hizo la gobernadora? Rentó un avión privado. Según el medio de comunicación local Tribuna de Campeche, Laida Sanzores, usó el jet privado matrícula XA Pro para ir a Cancún y regresar a Campeche. Y esto le costó alrededor de 550 mil pesos. El boletito en el Tren Maya le hubiera salido en mil.